Este es el verdadero sentimiento de las aguas de oro Te conocí, me enamoré, perdidamente en ti creí Has cambiado mi vida, yo ya no soy la de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Has cambiado mi vida, yo ya no soy la de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Si alguna vez te faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdida en otra piel, a ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdida en otra piel, a ese pasado no quiero volver No quiero volver Desde que te conocí, has cambiado mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, a ese pasado no soy la de ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdida en otra piel, a ese pasado no quiero volver No quiero volver En el cielo, te ofre la pareja Y si la gente me dice que soy la perdida Amor, tú lo sabes Eso que tú en el pasado ya está enterrado Amor, tú lo sabes Y es que la gente solo sabe hablar Mas no sabe amar como nos amamos Es la envidia quizá porque nunca amarán Como nos amamos Es la envidia quizá porque nunca amarán Como nos amamos Contigo amor, quiero vivir A ese pasado ya nunca quisiera volver Amor, tú lo sabes